y la información en contacto directo. Pfizer, la transnacional farmacéutica norteamericana más grande del mundo, ha iniciado jornadas de vacunación contra el COVID en Europa y en Estados Unidos. Al Ecuador llegará la vacuna en enero y se iniciará la vacunación con la meta del 60% de la población. Inicialmente la vacuna era vista como una solución definitiva a la pandemia, pero ahora solo se la comienza a utilizar como eficaz contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad. Es decir, que existen otras variedades. Javier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, qué gusto saludarle. Un saludo muy cordial a toda la teleudiencia de Ecoavisa. El gusto es mío, doctor. El SARS-CoV-2 es una variación del virus de la influenza y a su vez el COVID es una variación del SARS-CoV-2. ¿En qué consiste este SARS-CoV-2 y qué tipo de influenza comprende? A ver, el SARS-CoV-2 es un virus de la familia, llamémosle familia para que se entienda, de los coronavirus. Estos coronavirus fueron los causantes de las epidemias de síndrome agudo respiratorio severo que tuvimos a inicio de la década de los 2000, en el 2002 y después cuando hubo la transmisión en Medio Oriente con el MERS, fue otra variedad y ese fue el SARS-CoV-2 solo. Este, el SARS-CoV-2, es bastante parecido al del MERS, pero tiene sus particularidades. O 80%, digamos, para que se entienda, es parecido al otro, pero hay un 20% que es diferente. Y 20% en genética es un universo. Entonces, el comportamiento que hemos tenido durante esta epidemia ha sido, por decirlo menos, impredecible. Hemos visto cómo el virus ha evolucionado de diferente manera en diferentes personas, en diferentes lugares del mundo. Pero sobre todo hubo una diseminación muy rápida comparado con el brote que tuvimos del MERS. Ahí en el Medio Oriente se logró controlar, llegó a menos de 10.000 casos, una mortalidad eso sí muy alta, pero no pasó de ahí. Sí, este, el SARS-CoV-2 realmente tuvo una diseminación muy rápida y en menos de un mes estuvo en todo el planeta. Doctor. Esto hace parte de las características del virus su capacidad de contagio. Doctor, generalmente una vacuna definitiva contra una enfermedad contagiosa dura muchos años en investigarse y así vemos que hay enfermedades como el paludismo o el SIDA que no tienen vacuna hasta el día de hoy. Este esfuerzo de conseguir vacuna en menos de un año es sin duda enorme y se han producido casos de reacciones en algunas personas a quienes se les ha aplicado. Le pregunto, ¿es normal que toda vacuna encuentre personas en las que causa algún tipo de reacción? Lenin, excelente pregunta. Así es, todas las vacunas tienen la capacidad de generar efectos adversos que pueden ser desde leves hasta severos y eso ocurre con todas las vacunas. Por eso, en los planes de vacunación, en los equipos de vacunación y en la gestión de vacunas en los países suele existir un comité que hace un seguimiento a la vacunación y cuando ocurren estos efectos adversos severos se analiza cada uno de los casos. Recordemos, para que sea fácil entender, durante los ensayos clínicos de fase 3, las vacunas, sobre todo la de AstraZeneca, dio un resultado de estos. Es decir, hubo dos personas que tuvieron efectos adversos severos y se suspendió el estudio por un tiempo hasta determinar la naturaleza del efecto adverso. Porque en el caso del ensayo clínico se administra placebo a un grupo de estudio y al otro se le administra la vacuna. Entonces, primero hay que determinar si efectivamente está relacionado con la vacuna y de qué naturaleza es ese efecto adverso y la gravedad del mismo. Obviamente hay que dar atención a la persona y eso fue lo que se hizo. Y después de pasar a los análisis se continuó con los estudios. De tal suerte que sí, los efectos adversos en la vacunación son esperables. Recordemos, todos nos hemos vacunado. Parte de esos efectos severos son el dolor en el sitio de inyección, malestar, puede haber fiebre, dolor de cabeza, de caimiento. Entonces, estos son los efectos. ¿Por qué? Porque el organismo está reaccionando. Cuando no hay efectos habría que pensar si es que el sistema inmunológico de la persona está actuando o no. Doctor, una vez que llegue la vacuna me imagino que usted estará dentro de los primeros o no. Bueno, sí, porque yo ya estoy en el grupo de riesgo. Soy mayor de 60 años, entonces, y sí, habrá que demostrar que la vacuna es segura, como hasta ahora se ha demostrado. Bueno, pero quiero tomar sus palabras del inicio, Lenin, porque fue muy importante lo que dijo. La vacuna no es la panacea. La vacuna es una herramienta terapéutica más que vamos a utilizar en el manejo de la epidemia. Pero no porque llega la vacuna vamos a dejar de utilizar las medidas de prevención. Y yo también quiero ser muy enfático. Mascarilla, distancia y medidas de higiene prevalecerán aún con la aplicación de la vacuna. Ahora, doctor... Luego que alcancemos de ese 60%, habrá que evaluar si es seguro y prudente retirar las otras medidas de prevención. No antes de eso. Doctor, la vacuna de la influenza existe desde hace muchos años, pero cada año hay una nueva cepa. Y cada año se logra eficacia. En el caso del COVID, yo sé que es una enfermedad distinta, pero en el caso del COVID, al hablar de una vacuna del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad, ¿se podría pensar, se podría intuir también en que cada cierto tiempo se podría producir una mutación del virus y haya que cambiar la vacuna o mejorarla? Por supuesto, Lenin. Y este es un punto también muy importante que voy a tratar de ilustrar de la mejor manera. La forma en que los virus se expanden, porque no son seres vivos, ojo, empecemos por ahí, no es que se reproduce. Se copian, son fragmentos, ¿no es cierto?, de ácidos nucleicos. En el caso del SARS-CoV-2 es de ácido ribonucleico, que requiere de la célula del cuerpo humano para producir copias. Entonces, se adhiere a la célula respiratoria y le dice a la célula de nuestro cuerpo que produzca copias del SARS-CoV-2. En ese proceso de copiado, se producen errores por la velocidad de la copia. Y esos errores son las mutaciones. Y esas mutaciones son las que van cambiando las características generales y sobre todo las específicas del virus. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se expresa el virus? Al momento hay un montón de mutaciones que han ocurrido en todo el mundo. Solo aquí en el Ecuador tenemos más de 20 detectadas. Pero esas mutaciones, esos errores en el copiado, no han cambiado la característica de ataque, la capacidad de infección y la severidad de la infección. Mientras no se dé un cambio en esa estructura y no se vuelva un virus más agresivo, no hay mucho problema. Pero con el ejemplo que dio de la influenza, por eso es que todos los años, porque el virus de la influenza muta muy rápido. Entonces, lo que se hace son modelos de cómo podría estar la estructura del virus de la influenza. Y ahí es que se hacen las vacunas. O sea, ya hay una base, pero se va adaptando. Por eso es que las vacunas contra influenza no son 100% eficaces. Doctor, la previsión del número de ecuatorianos que será vacunado salió de los estudios de cero prevalencia que indica que una de cada tres personas en el país se han contagiado ya con la enfermedad. En 2021 se espera vacunar a 6 millones de personas. ¿Será posible tomando en cuenta los problemas de logística que requiere la vacuna para su preservación? Y también tomando en cuenta que hay una cantidad importante de personas que habitan en la ruralidad y entonces trasladar hacia esos lugares los puntos de vacunación se presenta como un verdadero reto para el Estado. Es de todas maneras un reto el hacer una vacunación masiva. Sin embargo, el reto se disminuye si hacemos una buena planificación. Y en eso estamos trabajando. Estamos pensando en cada uno de los detalles. Y estamos además recibiendo un apoyo importante de todos los sectores públicos y privados. El sector privado ha puesto a nuestra disposición toda su capacidad, no solo para la logística y el transporte, para el manejo de datos, personal, almacenamiento. De tal suerte que es factible. Es factible lo que nosotros tenemos que hacer es un plan bien hecho y su implementación paso a paso con el compromiso y disciplina de todos y con la comprensión de que esto no ocurre de la noche a la mañana, que es un proceso en que todos tenemos que aportar. Y ese aporte significa desde el ciudadano que va a recibir la vacuna con disciplina y con paciencia, esperar que le toque el turno. Vamos a utilizar un sistema de mensajería y la misma línea del 171 para poder asignar citas específicas. Estamos ya trabajando en las bases de datos para identificar al personal de primera línea, cruzando diferentes bases de datos. Y asignaremos la cita, por decir, el primero de abril a las 10 de la mañana le toca a Lenin Artieda en el hospital del Guasmo, como ejemplo. Entonces, eso nos permitirá registrar que el primero de abril Lenin fue vacunada a su primera dosis. Y a los 21 días, si es la vacuna de Pfizer, necesitamos administrarle la segunda dosis. Entonces, para el 22 de abril, ya el segundo de abril recibirá un mensaje recordándole que tiene la cita en el mismo lugar y a tal hora. Entonces, esos detalles estamos haciendo y va a depender también de la llegada de las vacunas. Porque, ojo, no es que van a llegar los 18 millones de dosis de una sola vez, sino que van a ser entregas progresivas y tenemos que trabajar en función de esas entregas para poder cubrir a la población y llegar a lo largo y ancho del país. Habrá que trabajar por fases, sin duda. Doctor, ¿qué es lo que se espera para el mes de enero? ¿Se ha preparado un plan de contingencia ante la posibilidad de que haya un rebrote a inicios del 2021? Y una segunda pregunta que también está ligada a esto, doctor. Después de que lleguen las vacunas, que está previsto que lleguen en enero, las primeras 50 mil, poco tiempo después, 13 millones de ecuatorianos van a acudir a las urnas. ¿Ya está también definido el plan con el que se va a trabajar ese día de elecciones? Sin duda. Estamos trabajando con el Consejo Nacional Electoral. Hay ya un plan de cómo acudir a las urnas. Se están cubriendo los detalles y, sobre todo, trabajando con el personal clave del Consejo Nacional Electoral. Esto tiene que también ser consciente la población, que cuando vayamos a las urnas, gran parte de lo que ocurra va a depender de cada uno de nosotros. Entonces, el compromiso y la disciplina que tengamos para acudir de forma ordenada a las votaciones va a hacer la diferencia y evitar las aglomeraciones. Eso seguirá vigente, no a los tumultos, no a las aglomeraciones. Esperemos que también en estas fiestas decembrinas tengamos un buen comportamiento para evitar las reuniones. Es difícil porque es el mes de la fraternidad, del amor, de la solidaridad, de la paz, de las fiestas. Pero este año vamos a tener que cambiar ese comportamiento para prevenir futuros brotes. Si es que no nos comportamos, por cierto, que puede haber brotes todo el tiempo, no solo en enero. Pero estos brotes están directamente relacionados a nuestro comportamiento. Javier Solorzano, viceministro de Salud. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo, doctor. Lenin, un gusto siempre a las órdenes de un excelente día. Y felices fiestas.